Implementan un nuevo punto de vacunación contra el coqueluche en la sede de gobierno. Nuestro compañero de trabajo, Osvaldo Valdés, se encuentra en el Parque Urbano Central. Osvaldo, buenos días. Adelante con los detalles. Te escuchamos. Buenos días, Jocelyn. Efectivamente, como tú lo decías, me encuentro en el Parque Urbano Central, en el Auxilio de la Paz 167. Esto es porque el día de hoy va a comenzar a funcionar una campaña de vacunación que en este punto se va a atender las 24 horas del día, los 7 días de la semana, justamente para vacunar lo que sería el coqueluche. Justamente hace unos días atrás se han registrado varios casos en Santa Cruz y para evitar que esto suceda en la ciudad de La Paz, se está habilitando este punto, como te decía, te reitero, que va a atender 24 horas al día, los 7 días de la semana. Por tal motivo, se recomienda a todos los padres de familia acudir a este punto para poder vacunar a sus hijos debido a que ya no existe una excusa de que no tengo tiempo o estaría trabajando. Este punto va a estar habilitado las 24 horas del día. Jocelyn. Muchísimas gracias, Osvaldo. Le agradecemos por este reporte desde el Parque Urbano Central. Ya lo saben, entonces, desde hoy se habilita este punto de vacunación contra el coqueluche para toda la población. Continuamos desde Santa Cruz. Gracias. Gracias.